Bueno, el quinto año es el año que yo denomino perfeccionamiento. La mayoría de las chicas que concurren al quinto año ya son egresadas de la escuela y eso es lo bueno, eso es lo fantástico, que ellas a pesar de que ya tienen su título de profesora y muchas dejan en el Valerra Casa, siguen viniendo para actualizarse. Y bueno, tengo la suerte que cuando yo estoy de viaje y no estoy dando clases que me reemplace en un maestro Yamil Alun, que es fabuloso y como que me cuentan cada vez que él les da la clase, quedan maravilladas. Así que bueno, bienvenidos y vamos a ver perfeccionamiento. Es el paso y paso, mira, lo que me pega bien y lo que me hace es un cross. Volver, con la tanda. Y ahí viene con la puente y te ayuda y hace un camello. Otro más, un nochito, un nochito, un piquete, otro piquete y sale. Salta, peje. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!